Tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Han determinado tener tres intervenciones en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de tres y medio minutos cada una de ellas. Adelante, por favor. Diputada Flores Gómez, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Con su venia. La reforma constitucional que el día de hoy venimos a presentar y seguramente a aprobar es el resultado del trabajo en equipo, es el resultado de lo que las mujeres mejor sabemos hacer, que es tejer relaciones poderosas de amistad, de solidaridad y también, por qué no, de trabajo legislativo. Explicar cuál es el fondo de esta reforma, pues atiende a muchas necesidades. Esta reforma, estoy segura, que se aprobará en este pleno, pretende proteger no solamente a las mujeres de la violencia política, esta llamada 3 de 3 tiene mucho más fondo, pretende proteger a nuestras niñas y niños, a nuestras adolescentes, a las juventudes, a las mujeres de todo el país. Y cuando digo todo el país, es de todos los rincones. Aquellos rincones en donde esas mujeres logran ser muy incómodas porque quieren participar en política y han sido víctimas de violencias brutales para que no lleguen, a esas está dedicada esta reforma. Con esta reforma constitucional se pretende avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva. ¿De qué estamos hablando? De la obligatoriedad de cualquier partido político y de que todas las entidades de administración pública, federal, estatal y municipal exijan a las personas que estén interesadas en acceder a una candidatura de elección popular, o bien que aspiren a ocupar un cargo público por designación, no incurran nunca en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de la violencia, el dominio o el crimen mediante actos históricos y discriminatorios del hombre en contra de niñas y mujeres por razón de género. De esta manera, todas y todos en esta Cámara vamos a elevar los estándares de la ética y de la responsabilidad pública en el servicio a la comunidad y vamos a generar criterios de exigencia ciudadana hacia las personas que ocuparán cargos de elección popular, fortaleciendo con ello la consolidación de nuestra cultura democrática. Y así contribuiremos todas las personas que estamos aquí presentes a liberarnos de estas conductas de violencia que tanto daño nos hacen a todas y a todos. Tenemos siempre que reconocer que la violencia no sólo afecta a la población femenina, pero la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género, así como la negativa de los progenitores a solventar las pensiones alimentarias, afectan de forma desproporcionada a las mujeres y a la institución primordial de la sociedad que es la familia. Hay que recordar que en su mayoría los acreedores alimentarios son contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de esa irresponsabilidad, indiferencia, abandono de sus padres, hombres y esto precisamente es lo que estamos buscando erradicar. Esta reforma constitucional pretende que ninguna se quede atrás.